Bueno Alejo, ¿qué significa esta Copa para vos? El gol de hoy, el año pasado, el gol para estudiantes de San Luis contra San Lorenzo. Bueno, mucho. Mucho porque en lo personal uno trabaja, se rompe el alma, está lejos de la familia. Entonces, volver a esto es muy lindo. Es muy lindo volver a meter el gol y bueno, más que nada el triunfo. Una vez más un equipo del federal vuelve a demostrar que está a la altura de un rival de categoría superior. Sí, bueno, este es fútbol. Cualquiera le gana a cualquiera, es contiendo actitud. Fútbol del juego y bueno, sabíamos que ellos venían mal, pero aprovechamos los errores y supimos que íbamos a sacarlo adelante. ¿Con cuál te quedás? ¿Con el de San Lorenzo o con el de hoy? Con los dos, con los dos. Lo pongo ahí arriba porque bueno, los dos son importantes para mí y espero que no sean los únicos dos y que sigan sumando.